saludos a todos en este vídeo tutorial os vamos a enseñar a configurar vuestras suscripciones en wordpress.com la idea es evitar que os lleguen muchos correos cuando estáis suscritos a muchos blogs diferentes o lo estáis a uno que hace muchas publicaciones de forma que se agrupen todas estas notificaciones en un correo diario o semanal todo el toda la configuración de suscripciones está centralizado en la página de wordpress.com como veis aquí accedemos pulsando este botón escribís vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña si queréis podéis poner el recuérdame y bueno aparece digamos el escritorio de wordpress en el que tenéis un resumen de todas las entradas de los blogs que seguís podéis ver las estadísticas de los blogs si tenéis algunos creados bueno no viene al cuento explicar esta parte me voy a ir directamente a la configuración si pulsáis sobre vuestra carita si pasáis el ratón vale bueno perdón y os vais a ajustes os aparece esta pantalla pues tenemos la opción de entrega de suscripciones aquí a la derecha y como veis podéis cambiar esta que es el envío de correos por defecto que está en correo instantáneo es decir si un blog como el club bibliográfico serán emite diez entradas o diez revisiones en una misma vez os van a llevar a llegar diez correos como se puede evitar esto abrimos y tenemos la opción de entrega de correo diaria que te hace un correo diario o también si que preferís la entrega de correo semanal ponemos por ejemplo la diaria vale y ya os comentamos otras opciones se recomienda que sea el formato html para que podáis acceder directamente aquí podéis decir a qué hora queréis que os llegue esto ya es opcional y le damos a guardar los cambios con este simple gesto podéis reducir el número de correos que os llegan y que tenga más un formato de boletín que un bombardeo de correos espero que os haya sido de ayuda si necesitáis algo más solamente tenéis que comentarlo en el vídeo e intentaré echaros una mano un saludo